Un día con otro, mi suerte cambiará. Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido, un día con otro, la suerte andará conmigo. Y entonces de tu amor disfrutaré. En tu casa no me quieren, por borracho y muy perdido. En tu casa no me quieren, porque soy enamorado, un día con otro. La suerte andará a mi lado, y entonces de tu amor disfrutaré. En tu casa no me quieren, porque soy enamorado, un día con otro. La suerte andará a mi lado, y entonces de tu amor disfrutaré.